En una entrevista que le hizo Khalil Michel en la Z-101 a don Ramón Albuquerque, quien además tiene ya años siendo talento de esa emisora, dirige un programa de un nombre muy modesto que se llama Los Sabios en la Z, yo digo que lo de Los Sabios está de más porque lo que se da es que una de dos, o va Ramón Albuquerque solo y se pasa cuatro horas hablando o cuando van otros, él no los deja hablar, o sea que para el caso bien haría el programa en llamarse El Gran Sabio de la Z, ya, listo, se acabó. Bueno, en esa entrevista yo me quedé con la boca abierta porque el ingeniero Ramón Albuquerque número uno, reveló que Luis Abinader lo despreció y yo no sé hasta qué punto es inteligente revelar eso aunque se haya dado. Punto número dos, reveló que el padre del presidente, el difunto Ramón Albuquerque, oigan esto, no, el difunto Rafael Abinader, corrijo, el difunto Rafael Abinader era un antiperdeísta de toda la vida, que en el 90 apoyó a Juan Bosch, que en el 94 apoyó a Balaguer y que finalmente volvió a apoyar a volvió a apoyar a Peña al final cuando Peña fue a Santiago buscando a una figura X que le dijo yo no voy, yo no puedo y le recomendó a don Rafael Abinader y solo así Abinader pudo volver o pudo caer en el PRD, pero además también dijo, oigan esto, este dato que Luis Abinader fue vicepresidente por él, le llamó mentiroso al presidente y esta entrevista está tanto en la Z101 como en el canal personal de Albuquerque, le llamó mentiroso al presidente porque dijo que es mentira que Luis Abinader haya ganado una convención interna para ser el vicepresidente de Hipólito Mejía, recuerden en el 2012 él era el candidato vicepresidencial de Hipólito en las elecciones que ganó Danilo Medina y Ramón Albuquerque dice que eso es mentira, que él no ganó ninguna convención, se lo hicieron a Albuquerque, él dice que él, él, el ingeniero dice que él fue quien dijo y el vicepresidente va a ser Luis Abinader, que fue el que lo eligió y yo no sé si el ingeniero se percató o calculó lo que él estaba revelando con esto en caso, en caso de que sea cierto eso que él dijo. Ingeniero, pero usted basó su crítica para sustentar su candidatura interna como candidato presidencial en el hecho de que en el PRM tenían que ser las bases quienes escogiesen, pero ahora usted me revela a mí que Luis Abinader no fue candidato vicepresidencial porque lo eligieron las bases, sino porque usted hizo aquello que le criticó de manera anticipada a Luis Abinader porque usted sospechaba que el presidente iba a autoproclamarse candidato a la reelección sin pasar por una primaria. Y ahora resulta, oh sorpresa, que el presidente va a hacer una convención donde las bases van a votar, pero se despacha usted revelando que usted sí hizo aquello que se critica o que usted critica mucho en el momento que decidió imponer o suscribir a Luis Abinader como candidato vicepresidencial Dipolito Mejía. Si a mí me dicen que el ingeniero dijo eso, yo no lo creo, pero yo lo vi. Esa entrevista está en su canal, en el canal de YouTube del ingeniero Ramón Albuquerque, está en la Z y en una página ahí que nueva que se llama Notio y RD que vive de coger fragmentos de otros canales, entre ellos los míos. Pero bueno, increíble. Sin palabras. Se fue a lo personal, reveló cosas del padre, no favorables, y finalmente culmina despachándose, diciéndole mentiroso al presidente. Y de Ñapa revela que él ha ejecutado en su carrera política el dedo, que él en su carrera política, hay ocasiones en las que, caramba, ha utilizado el poder para imponer su criterio. Pudo más el hecho de vender que Luis Abinader se debe a él y no a Hipólito Mejía, que el raciocinio para hacerle decir, espérate, no me conviene decir eso, no me conviene. Pero lo que queda claro es que el ingeniero Ramón Albuquerque está en el plano de lo personal con el presidente Luis Abinader. Y es interesante ver que hasta ahora el mandatario no le ha respondido ni a Guido Gómez Mazara, ni al ingeniero, que son sus grandes adversarios. Dicen por ahí que las cosas cuando llegan a lo personal nos nublan la razón. Es un poco disonante ver a una persona tan, tan erudita como el ingeniero Ramón Albuquerque cometer este tipo de errores. Señores, tenemos nuevo proyecto en resorte media es la quinta pata. De hecho, uno de ellos, porque también tenemos independiente, pero ahora nos toca hablarte de la quinta pata con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Fernando González desde México. Puedes suscribirte aquí ahora mismo en la etiqueta que sale encima de mi dedo, pero para que sepas de que va la quinta pata, caramba. Vamos a dejarte justo ahora en compañía de un fragmento de uno de los tantos comentarios que ya tienen subidos a su canal de YouTube, la quinta pata. Chubas que tiene, tiene lo de la. No le dio COVID. O sea, él entra, él entra al Ministerio de Interior y Policía y es una incomodidad terrible. Jepana, los ascensores, o sea, la vida de todo, o sea, la vida laboral, la jornada laboral de todos los empleados se interrumpe de una forma invasiva, terrible. No es el presidente el que está entrando ahí, es, qué sé yo, es un príncipe, es un rey que está entrando ahí y todos sus cortesanos que le abren, todos los lambones. Tú sabes cómo son los políticos dominicanos, ¿no? Sin tener cargo, tiene siete lambones, uno que le carga el maletín, otro que lo peina, otro que, imagínate él con el cargo que tiene. Debe ser indignante para el profesional, ¿verdad? Que tiene toda su vida dedicada al tecnicismo de lo que significa un cuerpo policial. Exactamente. Tener que rendir de tributo a un tipo que no tiene ni idea del asunto policial. O sea, ni idea tiene. Ni idea, claro. Un político que lo ponen ahí, a que cobre un sueldo. Así mismo es. No, no, no. Se supone que debe estar ahí para articular políticas públicas, ¿verdad? De la seguridad nacional o de la policía. Recuerda que es el Ministerio del Interior y Policía. Se supone que ese ministerio es quien está por encima de la Policía Nacional, pero la ley que fue modificada de la Policía Nacional dice que el jefe de la policía, el director general de la policía, responde directamente al presidente. Claro. Quien manda, quien manda en la policía es Pepe Vila. Quien manda en la policía es el español. Pepe Vila es el que está ahí hace rato. Ahora, sí, ahora. Isa Binader ha politizado, sobre politizado, yo diría este tema, al escoger hablar de la muerte del niño y hacer muti por el foro, como bien tú dices, con el caso del infame Mario Lama y sus 34 muertes que tiene que cargar en su conciencia, ese barbarazo, Mario Lama, ha escogido el menor de los males ahora. Pero, señores, lo que está haciendo en gestión de política pública que contra la delincuencia, en la jodida reforma policial que tú no ves absolutamente nada, uno sabe que una reforma de un cuerpo policial se lleva años, pero tú no ves, tú no ves siquiera pasos firmes. Avanzo. Tú lo que ves es una pelea entre Pepe Vila con un oficial que él entiende que de Leonel, que lo que habrá, aunque lo quitó, porque tenía un software, una vaina, no, no, este es un hombre de Leonel, yo me lo voy a lamber. No, esa reforma, esa reforma policial nunca hubo voluntad para hacer, eso fue un tema de campaña. Es un tema de campaña, exacto. Pepe Vila que cobre una pantalla y que estamos haciendo algo. Y Pepe Vila es un funcionario que ha estado al servicio de cosas, o sea, tú sabes, de pura demagogia como el PNUD, que reforman cosas y eso se queda a media, pero señores, organismos, organismos aquí están, organismos internacionales están al servicio de muchos, de los gobiernos, inclusive de los gobiernos ediles, pero eso no es secreto para nadie, que David Collado no administraba esa vaina porque lo soltó y era el PNUD que lo estaba, que lo estaba manejando, no sé si era el PNUD, creo que sí, que era el PNUD, que era el que manejaba eso. ¿Y cuánto tú crees que cobra el PNUD por eso? Millones de dólares cobra por eso. Entonces ese tipo de funcionarios son unos demagogos y eso es lo que él está haciendo ahí. O sea, usted cogió el menor de los males, pero es un mal y es un tremendo mal, un mal que, un mal endémico que usted se, usted dijo que iba a resolver. Claro, claro, con Rudolf Guiliani, que a Rudolf Guiliani también le reconocen lo de vaina, eso fue en 1998. Y el Rudolf Guiliani de ese 1998, no es el de hoy, no es ese gallo loco que le estaba cayendo atrás a Trump, porque es un loco. Si usted ha visto los últimos cinco, seis, ocho años como está manejándose Rudolf Guiliani, es un payaso. Pero ese Giuliani, ese Giuliani fue contratado por el gobierno de la Ciudad de México, después de que tiene este éxito en Nueva York, el cero tolerancia, lo contratan para que vaya a asesorar un tipo vila allá, le pagan un millón de dólares por tres meses para estar asesorando al Poder Judicial y a la Policía de México y la Ciudad de México siguió igual o incluso hasta peor. La delincuencia no mejoró, la inseguridad de todos los habitantes de la Ciudad de México estaba de la misma forma. Aquí, ¿sabe que el tema de la inseguridad y el manejo de la policía evidentemente ha empeorado en los últimos años? Ahora bien, yo le lanzo la pregunta a ustedes aquí, ¿por qué que la sociedad ha exigido tanto respuesta ahora, momentáneamente, por el tema exclusivo de los 34 fallecidos, bebés fallecidos en los minas? El presidente de la república decide expresarse ahora por la muerte del niño. Yo sé por qué. ¿Por qué? Y no es que él no se va a expresar por el asunto de la maternidad, él se va a expresar. Lo que pasa es que están decidiendo qué cabeza va a volar. Porque como él habló del asunto del niño que mataron en el camino al aeropuerto, o que regresó, venía del aeropuerto, él habló porque ya lo tenían, ya tenían a los asesinos presos y por eso habló. Entonces ahora en el asunto de los 34 neonatos, él va a hablar, pero están decidiendo a quién, qué cabeza va a volar. Entonces cuando él hable, él va a decir, bueno, ha sido destituido del puesto, fulano de tal, y entonces ahí se va a expresar su condolencia. Tú sabes que tú creaste un dato, algo, algo muy cierto ahí, ahí estoy de acuerdo contigo, que quizás, quizás el presidente no ha hablado del tema del aeropuerto, dándole el beneficio de la duda, por el tema de la veracidad de la versión que van a dar. Recuerda que la información ya manejaba y dieron varias versiones, que todos murieron por el tema de la bacteria, de la infección externa. Pero en el informe que emitió públicamente, el Servicio Nacional de Salud, lo subdividió. Tres murieron por aquello, dos por esto, cinco por la bacteria. Y cinco nada más murieron por la bacteria. Para decir que los cinco, la culpa que le echaron al neonato externo, que fue el culpable, que lo mató todo, no fue la negligencia del hospital y tal. Entonces como está esa versión que es inverosímil, pareciera que están recogiendo la evidencia completa. Como la de la policía ya estaba más práctica, estaba a la mano, a la carta. No, no, pero lo que yo estoy diciendo no es una especulación. No, no, es lo que digo. Lo que yo estoy diciendo ya hay información que llegó aquí al canal de Impolíticamente Correcto de Neudi. Donde se están echando la culpa uno con otro, el cabeza y el señor Mario Lama. Y el presidente está como, bueno, tú, ¿a quién? ¿Quién es? ¿Quién es de los dos? Lleves a los dos, lléves a los tres, a los cuatro y ves a los presos. Porque estamos hablando de 34 niños muertos, aquí no pueden sortear. Pero ya el presidente tiene que hablar. O sea, no. Increíble, compadre. Es increíble. El director de, el ministro de seguridad pública, digo, de salud, la Raquel, el Mario Lama y la, 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 la muchacha esta, la, la directora de, increíble, los cuatro tienen que irse. Los cuatro tienen que irse. A mí no me, a mí no me gusta para nada lo que hace Nayib Bukele, pero yo me imagino unos tweets de Nayib Bukele si tuviera este problema. No dice resuelto por Twitter. Hágase, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Cancélese, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Está cancelado, ta, 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 y es un decreto y una vaina, pa, pa, pa. El tema aquí, el tema quizá la crisis que tiene aquí interna el presidente con esta decisión es que esto no solamente se queda en cancelación. No tiene que. Mario Lama quiso manipularlo y dejarlo ahí. Bueno, canceló al director, canceló ahí y se acabó, resolví. No. Aquí debe haber una investigación a fondo y deben haber sanciones ejemplares porque aparte de la negligencia, aquí está, hubo una violación a los protocolos que cae en ilegalidad con la falsificación, la alteración de registros médicos. Claro. Por eso, la muerte del niño de nueve años es un bateo y corrido. O sea, atracaron a una persona, mataron a un niño, investigan eso, agarraron a los cinco. Ya, ya, ellos declararon, confesaron que fueron ellos. Bueno, confesión de la parte, relevo de prueba, no está resuelto. Sí, son casos completamente diferentes. Entonces, como ya él tiene un caso resuelto, presidente, y aquel emborrollo está, ¿verdad? Que él no sabe todavía qué va a decir. Bueno, vamos a hablar de este primero. Ahora, yo todavía no le quito el matiz político. Yo. En uno. Es que el matiz político tú no lo puedes quitar nunca, porque un presidente que está hablando, eso va a llegar siempre. Sí, sí, pero que una cosa es, una situación, por ejemplo, yo digo político partidario. Partidario, partidario. Exactamente. Porque, porque el tema es, que como si yo lo digo, se va a ver como un ataque al presidente, un ataque del gobierno. Yo no. Aquí hay una pifia del gobierno, una negligencia del gobierno. En la muerte del niño también, porque la muerte del niño está hablando de la inseguridad que hay aquí. Oye lo que dice el papá. No saquen fotos. O sea, no disfruten en redes sociales de estar aquí, en Dominicana, porque eso le puede costar la vida. Eso es lo que dice el papá. Intignado por la muerte de su niño, que lo único que él hizo fue venir aquí y sacarse una foto y subirlo a las redes sociales. Entonces, aquí es un problema de política pública de seguridad. Entonces, el otro es un tema de política pública de salubridad, de salud pública. Entonces. Pero si es ejecutado por funcionarios públicos. Y es una bomba que explotó en sus manos. Sí, pero. Se ocasionó el cocinado por ellos y que explotó en sus manos ahora mismo. Pero esa suma entonces la manipulación detrás de la pérdida de esos 34 niños. Estamos hablando de varias familias, más dominicanas, que están a la deriva y dicen, coño, entonces yo no tengo ahora ni siquiera la seguridad de que mi hijo vaya a nacer bien, si está saludable. Y si muere, me van a engañar a decirme que se murió por otra cosa. O sea, que ni siquiera procuran real y efectivamente de salvaguardar la vida del niño, porque ellos simplemente modifican el registro, dicen se murió y se acabó. Y a nadie le duele. No hay una sanción, no hay una investigación. Me dijeron que se murían y ya. Lo iban a tapar, lo tenían tapado. Esto explotó porque lo desveló Nuria y porque lo desveló el Colegio Médico Dominicano después que lo dijo Nuria. Y los internos de ese hospital fueron los primeros, los que hay que darle la medalla, porque fueron quienes destaparon. Cancelación y sometimiento. Yo no voy a tirarme una ilegalidad por más jefe que sea. Señores, esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Mario Herrera, Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like y comentar.